La intervención de la Procuraduría que pidió este martes el Presidente de la República, Carlos Alvarado, ante la decisión del Tribunal de la Declaratoria de Legalidad en la huelga de recope no es vinculante. Los especialistas en el tema dijeron que el siguiente paso será ver si procede o no el recurso de casación. No es vinculante, no vincula a los jueces la Procuraduría, no vincula ni a la Sala Constitucional ni a ningún otro juez. No voy a decir en términos sencillos porque ustedes han generado una serie de comentarios. Vamos a ver, lo que la Procuraduría diga no va a ser vinculante jamás para un juez de la República, eso lo tenemos claro. Por eso en este momento lo que la Procuraduría tiene que valorar en este momento la Procuraduría es si procede el recurso de casación, si procede o no, ¿una institución autónoma puede hacerlo? Vamos a ver, si cualquiera, el recurso de casación como tal, quien tiene legitimación es la Procuraduría. Por su parte existen dudas si el servicio brindado por recope entra como un servicio esencial o solamente un servicio público. El abogado constitucionalista William Alvarado asegura que se trata de un servicio esencial. Quizá el otro aspecto que es más serio es no reconocer como un servicio esencial los servicios que presta recope. Y tal vez me voy a centrar en este aspecto porque aquí es donde empezamos a encontrar de nuevo, como ya pasó en las sentencias de primera instancia por parte de los distintos juzgadores que estuvieron analizando el tema de la calificación de la huelga, el concepto de servicio público. El meollo del tema radica en la poca definición jurídica que la reforma procesal laboral tiene en torno a lo que es un servicio público de carácter esencial. El sindicato de recope aseguró que esta huelga es legal y sostuvo este miércoles en la revista de Costa Rica Noticias que cumplieron con los requerimientos mínimos para unirse al movimiento. En todo momento esta huelga fue pacífica de recope. Segunda situación, esta fue una huelga o es una huelga social, política, no es contra el patrono. Y además para rendir más el porcentaje de rendición o de participación laboral fue más del 60% de los empleados de recope. Ya la huelga se acerca a los dos meses del movimiento contra el plan fiscal.